Ahora son las 8 de la mañana, 13 minutos, vamos a hablar con la doña Luzmari Rendón, ella es habitante, ¿de qué sector de la Luzmari, buenos días? Del Caraño Parte Alta, veedora. Del Caraño Parte Alta, vamos a hablar con ella porque están preocupados, han traído un documento dirigido a la empresa Dispac, en el que están pidiendo a Dispac la reubicación de algunos postes que están en la vía que construye el consorcio Maya Vial, Puente de la Platina, a la entrada del Porvenir. Allá hay dificultades porque han tenido que parar algunos trabajos debido a que estos postes impiden echar el pavimento. Bueno, doña Luzmari, buenos días, bienvenida. Cuéntenos cuál es la situación. Muy buenos días. La situación es que estamos perjudicados un poquito por esos postes que están estorbando, tanto de la entrada al Porvenir, arriba a Samarcanda. Hay un mero sector que solo tiene cinco postes seguiditos. Entonces, debido a eso, estamos malucos para la pavimentada. Dice que es una plaqueta sin pavimentar porque el consorcio Maya Vial ya le mandó hace días sus papeles y ellos no han ido a... no han movido ni uno. No han reubicado los postes. No han reubicado los postes. Entonces, nosotros esperamos que, por favor, la empresa nos haga el favor y nos reubique esos postes. Que nos reubique esos postes para poder avanzar más en la pavimentada. La única dificultad que tienen los trabajos hoy son los postes. Sí, hoy son los postes. Porque no han podido seguir viendo cómo van, porque los postes están estorbando. Y ya hace días se les viene manifestando a la empresa la reubicación de estos postes y nada que se ve. Entonces, a ver... ¿La empresa le ha dado alguna respuesta al consorcio? ¿Le ha dicho algo? No sé. El consorcio a nosotros no nos ha dicho si le han contestado, que le han dicho. No, no. No me he dado cuenta. ¿Cómo califican ustedes los trabajos hasta ahora? ¿Van bien? Muy lento. ¿Sí? Nosotros lo vemos muy lento. ¿Por qué? Porque ellos se comprometieron a ponernos tres frentes, dos, tres frentes. Así les tocaran la noche. Y vemos nada más un mero frente. Así es. Pero van muy lentos. En ese orden de días, entonces, incumplimiento a las promesas hechas. ¿Esa promesa de los tres frentes fue producto de la toma que hicieron ustedes a la vida en algún momento? Sí, fue en el último paro que hicimos, en el último cerramiento que hicimos. Ellos se comprometieron que si es posible trabajar un frent en la noche y los otros dos en el día. ¿Y no se han vuelto a reunir después de eso? Nos hicieron una reunión, va a ser ya más del mes, pero como para darnos información en lo que van. Porque ellos se comprometieron que cada mes nos hacen una reunión para ir dando información. Vamos a esperar, ya estamos sobre, sí, como pasados del otro mes, vamos a esperar a ver qué. Claro. De Yanomari, lo que tiene que ver la calidad de los trabajos, ¿están conformes? ¿Les parece que están bien? Nosotros nos está gustando. Sí. A nosotros los veedores nos están gustando el trabajo que están haciendo, pero como les digo, van muy lentos. Claro, hay que acelerar el ritmo del trabajo para que todo concluya mucho más rápido, no haya dificultades. Pero la misión principal ahora es que Dispac o Telecono, a quien le corresponda, muevan los postes. Sí, ese es el único ahorita que tenemos así, pero de afán, como dice el dicho, apurados. Claro, claro. Esas plaquetas quedaron, ¿dónde? ¿En qué sector quedaron sin pavimentar? ¿La que quedaron sin pavimentar por los postes? Ah, ahí en el restaurante de la señora Lucía, ahí tenemos una sin pavimentar porque el poste está ahí estorbando. Y los otros están donde van a quedar los andenes. Ah, para la gente. Donde van a quedar los andenes están los otros. Y hay otros muy salidos también. De todas maneras, la empresa mira hacer un avalúo, pues, para ver... Pero permítame preguntarle a la señora, hombre, ¿este es un contrato que va hasta cuándo? ¿Hasta qué fecha? Pues según dicen que hasta el 16 de diciembre. De diciembre. 16 de diciembre debería estar... Que entregan la pavimentada. Mire, él tuvo unos retrasos para comenzar, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay unas dificultades al comienzo, por tomas, por la demora. Sí, este es uno de los paros de las tantas tomas que han habido allá en este sector. Entendemos que en Dispare están muy ocupados cobrando las facturas, ¿no? Pero sí debieran de acelerar el tema de los postes y moverlos para permitir que avance el pavimento. Sí, así es. Entonces, doña Lumari, le quiero agradecer mucho, nos mantiene al tanto de cómo evoluciona el tema, cómo evoluciona la situación. Le quiero agradecer mucho, muy amable, por venir. Pausa y ya volvemos. Muchas gracias. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias.